No te debo nada, no me debes nada Y ahora lo que falta es que me dejes en paz Yo te lo dije, que me regalas tranquilo Que con esos celos no se puede vivir Quédate en silencio, no me digas nada Que nuestros pecados nuestros perdonan el Señor Estamos en paz y estamos chavos Cada oro por su lado Estamos en paz y estamos chavos Cada oro por su lado Estamos en paz y estamos chavos Cada oro por su lado Y vuélveme mis peroles Y todo lo que te da un punada Estamos en paz y estamos chavos Cada oro por su lado Que esos celos obsesivos de tu parte Que me tienes sostenido Estamos en paz y estamos chavos Cada oro por su lado Mucho chavos Cada oro por su lado Estadística de poca Cielos recosivos de tu parte No llegaste a mí, alejate bandolera, la gente miro por la ventana, que sube por la escalera, no llegaste a mí, alejate bandolera, mujeres como tú, mujeres como tú, como tú, se consigue donde quieras, huepa, sabrosa. ¡Gracias! Encendidos hasta la mecha. La nueva discoteca de Nueva York, sabroso, eh María pues parcero, dándole sabrosura a todos los bailadores, rico, bendiciones papadio, gracias, otro día más.